fin ahhh carajo no se como se llaman Safari Safari y Lois, tiene object de navidad, bueno ese no es, espera que está aquí, para abajo, no se que estaba, ah caray, derrotaron otro, cual, Celadon Viridian, y aquí debe ser este, aquí está, ah no, entonces, que sale más, a la izquierda, yo si debe ser este, y huyó, si es que no me equivoco igual, aquí está, sí, Lois, a ver, cartita, y le damos, fusión, ah no tengo fusiones, creo que de aquí iríamos, está matando la Elsa, ah bueno yo soy, jajaja, que otro, la de Vermillion, jajaja, está matando a la de, y era yo, a ver, vámonos, detectado, ok, vermelio, vermelio, su velocidad, vermelio, pues él tiene, así como la del joker, no, aquí está en corto, eh, en cortinas, con un toxicuraco, y aquí nos vamos a, puedo pedir la de Celadon, que me quitaron, y voy acá a las pirámides, creo, ay ay ay, me matan algo, vamos a hacer el adun de regreso, y ahorita me echo un TP de Ateseril, bueno no hay TP, jajaja, jajaja, si no que, esto TP de Lavender, para cortar un poco de, de tiempo, jajaja, creo que así sería, no rodea este, ok, ah, TP, 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 y creo que va a usar, de nuevo TP, para regresar a Lavender, no subo, mato, lo de eléctrico, no subo, tengo dos allá, cual podría ser, eh, gracias, gracias, por el follow, este como se llama, pirámides, 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 no era acá, si, de acá, Irving, tiene, de, de, de Sabil, aquí está, creo eh, creo, si, que tal, mi rey, que tal, que tal, si, si, hoy, hoy, se dropía, bueno, fueron generosos, eh, cayó con poquitas, bueno, se dropió con poquitas, el mántula, se acabo de ver pasar, ah, creo que, ah, carajo, jajaja, creo que sí te vi, me pareció, creo que, creo que, aquí tendría que ir al norte, eh, a todas, dirían, vámonos, porque tengo 2 al norte, me parecen, me regalas mil, eh, no tengo para comenzar, me falta menos les, bueno, ya nada, de hecho, A ver, aquí pone Ramos A la izquierda Ya me perdí Por los eléctricos Por esto, Voltor Sí, ese Ok, vamos a buscar el otro Ya lo mataron Al noreste, Pokémon tipo Noreste, Harding Ya lo mataron No tiene caso ya bajar ¿Verdad? ¿Es este? No, este no, a ver Ok, pull derecha Es este que está aquí En los amparites No me di cuenta De que lo estaban matando Si no, no voy ¿Hoguita? Están matando al NPC Eh, sí, uno que vi ahí Ah, caray, lo saqué Pero tenía dos Por eso me vine para acá No importa Ah, no Me lo mataron Un George John Shiny George John Explosión Ah, un bonito Shiny Jenga Ok, aquí nos vamos Un Tepaso Proctune La vende La vende No me di cuenta Sobre ese Tenía uno aquí Aquí salió varios Bueno Están varios cerca Shiny Asomar En el premier ¿Cómo? Shiny Asomar En el premier No A ver si tuviera yo Mi Shiny Pato La vende A ver cómo está El Progamos al cementerio De la ciudad De la vende Progamos al cementerio Ah, me imagino Que el que está aquí En Rotten Está más cerca Por eso me marca Ya chingó Ese verga Ahí está El perro Que te vi Compita ¿Qué es ese, no? ¿Cómo se llama esto? Ya me confundí todo Ah, Yasmin Sigue marcando El que está arriba A ver Un segundo Para saber Si es el lado derecho O izquierdo Y corta camino Está bovita Estamos costados Mía No suena a sumar Ok, ahí está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dugnor Un bonito Dockstar ¿Volación? ¿Es Chani ¿Volación o Volación? Negamawal A la abredicción más larga la DZ de... ¿Cuál? De la hiena No sé, fíjate Sí, veo que antes nada más era ese pedacito te haya mago Ayer no pude ir al Nightmare y ni un legendario salió Bueno, es que es muy normal igual, eh Bueno, que esté todo el día posiblemente Pegado Viendo por correo Dolito la noche, ¿no? Que este... A izquierdo ¿Esto? Acá está Ah, ya sí, por acá Cheney Meganeo Bonito Cheney Meganeo Eh... Tengo que ir a... De nuevo a Sacco Genelino bonito Ayay... No, 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 no. ¿Dónde vas, Mew? ¿Multor cuál es el Ash? ¿Tiobrón, no? Otro Jenga Eh, a ver Necesito ver el Ah, ese murió ¿Tengo TP? A ver si me voy con TP o con Flau Eh, Grydia Zafron ¿Entonces por eso? Es como los perros, Flau Zafron Zafronite Digo, se murió el silencio Ah Perfecto Zafronite 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 Tiene que ser skill alto Para que notes realmente Ok, para abajo Puede ser que sea el que está aquí Este ¿Dónde está el NPC? Una momia Y esta Aunque si puedes llegar a sacar ítems O no eres bajito Que se venden bien Con poco Con suerte pues Relativamente Conforme vas subiendo Pues Te puedes sacar Este Buenos Ítems Que Bueno Relativamente Se venden bien ¿No? 500k 300k Más que nada Los ítems de Bonita Que se venden bien Siempre y cuando No haya en el market Porque si haya en el market Pues No valen casi nada Vámonos ¿Por qué no? Ok No se quería subir Es que apenas lo llevo a nivel 40 Y de momento solo he gastado Si es que es así Vas a gastar Y vas a ver El profit A rango B O rango A Realmente Pero si Eso es un gasto Y más Si compras Los ítems Para que tú Sigas Farmeando Más Así lo vas a ver Un gasto Bueno Realmente Cogía por versión Cuando haces ítems Si vas a comprar cosas Vas a gastar Terminio La cueva de Bermilón La única cueva Es que está aquí Al lado derecho Valentina Valentina Como la salsa ¿No? Valentina Se llama Un poco de rato Es que acá Por Blob Cube Alóquio Abajo No importa Igual ¿Se llama KS? No, que tenga que ser Si él me lo gana Es que ánimo No sé si Le lleva más Me escribió Noob Bro Es muy normal Kalin ya Comió Para matar Y tú me escribí Noob Es un nivel 3 95 Que me diga Así Nada Obvio La carta No tiene ventaja Más que obvio Se enojó Pues es que Es algo muy común El KS Y más en NPCs Es el pan De cada día A ver Bueno No tengo Bueno Voy a escorbia También entra En lo que tengo ATP Para irme a Hali Y Chamoti No, no Tampoco Tampoco No es necesario Solamente Lo agarramos De Momo De meme Y ya No pasa más Ni lo conozco Me suena Me suena el nombre Tal vez Por ahí Me habrá Escrito Una vez Tal vez Habré Intercambiado Un par de palabras Pero no recuerdo No, no lo conozco A mí me da risa A mí me da risa Horas 11 12 horas No Que según Creo que eso Lo agarró De excusa Ese día Que se fue Creo Bueno Eso Eso entendí Este Bro Es que ese detalle Todo depende de ti mismo Te tienes que mentalizar Si vas a Y las pequeñas Te tienes que mentalizar Cuando vas a O sea Vas a farmear En cuestión de De las profesiones Bueno En este caso Aventurero Tienes que mentalizar Un poco No Pues voy a farmear Voy a dedicarle tiempo Porque si Es lo que tienen Las profesiones Que hay que dedicarle tiempo Y si Y si tú no tienes tiempo Pues ahí ya valió Que eso No tiene Mi chiste Te digo Ya te lo digo Ya en general Cualquier profesión Deja dinero Mediano Largo plazo Pero hay que meterle Igual Hay que meterle Tiempo Fabricio A ver Aquí está Fabricio Porque si Puede ser aburrido Igual Igual depende De como juegue uno Todo depende De eso La perspectiva Que tengas Como juegas Si te gusta Farmear Cuanto tiempo Le dedicas Cuanto tiempo Juegas Todo eso Influye Todo eso Suma Más Las profesiones Que aparte De hacer Tus cosas Que hace Diariamente Pues Metele Tiempo A las Profesiones Igual Es un Tiempo Que Que tú Mismo Necesitas O sea Te va A consumir Yo por ejemplo Yo ahorita No he podido Aventurar De hecho Desde el fin de semana He querido Que lo patra He querido Aventurar Porque ahí tengo Como 800 800 Fingers Pero pues Cuestión de tiempo No he podido Ayer no jugué Antier El sábado Pues me puse A jugar otras cosas Ya no No he podido Ahí tengo Los 800 Finders Que a ver Si lo hago En esta semana O el fin De semana Creo que Primero Voy por Chamoti No si Es muy fácil Subir Igual Pero aquí Metele Igual Aparte Tener economía Dentro del juego Tal vez ahorita Uno que es Nivel 300 400 O más Pues es muy fácil Y si no Pues me hago un charcito Y lo subo rápido Pero pues Para uno que está Comenzando a jugar Pues es muy difícil Justa Es la pinca Ok Porque lo ves Realmente el juego Es difícil Nadie viene Y te regala Pues dinero Dentro del juego De hecho El propio juego No te da nada Uno Hay que estar invirtiendo Dentro del juego Para que Podamos sobresalir Si no Pues no No avanzas Ahí donde Recae un poco Bueno yo diría Si te gusta el juego Y si tienes Pues un poco de dinero Que te sobra Pues vale la pena Invertir dentro del juego Es algo que te Entretiene Te divierte Pasas tiempo Igual Tampoco le vas a meter Los miles y miles De pesos No es necesario Aunque si hay personas Que lo hacen Pero pues igual No es necesario Ahí ya Cuestión de cada quien Igual A ver Que hice este Clopatra Buscando Pokémones No hice donde Realmente Bueno Es que aquí No te hice Tiene Ophic De Este asesino No me acuerdo Cómo se llama Igual sale En este juego De Every Daylight No me acuerdo Cómo se llama Creo que Viernes 13 No no Viernes 13 No Masacre En Texas La verdad Estoy mintiendo No sé No sé En dónde sale Ese asesino Ahí les vale Estos Mirrors Todos los Viernes 13 Capturan De nuevo Con eso Tal vez Tu momento No ha sido Todavía Miray Para que Tu eres O lo que es Algo chido Solamente Según Por ahí Las malas lenguas Dicen Dicen Que voy a tener Que regresar Con TP Cada quien Tiene Como para que Suerte En cierto Viten O en cierto Shiny O Mega Pero para Beta Saber cuál Y no me crean Del todo Tal vez Nunca Para ciertas Personas Nunca Capture Looté Algo Realmente Las cosas Como son Yo tuve La fortuna Y lo sigo Diciendo La suerte La verdad Tuve mucha suerte Yo estaba así Ya a punto De Bueno Iba yo A seguir jugando Pero Pues me dio Un giro De 360 grados Pues la cuestión Del agro Siempre Retomo ese tema Del item Del megagro Que cayó Como anillo Al dedo Literal A ver El lado izquierdo Es como si El propio juego Me dijera Dale a estar Sigui jugando Échale ganas Y aquí andamos Creo que es este Que está aquí No No se le está A ver Tres segunditos Creo que está Más abajo Aquí está Muy raro ¿No? Un esquí Alguien capturó Pokémon Están todos capturados Ahí Ay carajo Ahorita los leo Estoy un poquito Atento por el Caracosa Que de repente Me lo deletean Que a veces Por no estar atento Me lo Me muero Igual Que ya me he muerto Como tres veces Medio pillo Este Cheney pillo Ahí está Lul Y con eso Terminamos Ah no Falta uno Madre Me voy a Madre No sé Que con eso Ya acabo 40 segundos Uff No voy a tiempo Bueno Creo que sí Yo ya no me puedo quejar Ahora es meme Nomás Sí, sí Fue poke Con Fue poke Con media Media Pero bueno Eso sí Cierto Yo quiero llegar A conseguir La media De Uff Está pesadísimo Gyarados Gyarados No sé Si es de Tu eres de Quest Creo Bueno No te aburres Si me regalas Todos tu poke Es que es el pedo Ya están regalados Preguntaste Un par de años Atrasado A ver Correo Farfish Farfish Isla Aquí a la derecha No Arriba Arriba Sé que era Acá a la derecha Y Goron Está aquí Cortito Ahora no sé Dónde salían Los Los NPC De acá No los tengo Marcados Pokémones Gigantes Ah Caray Aquí sale uno Aquí Aquí mero sale uno Y de ahí Ya no sé Por los Eshuelos Pero Pensé que era ese A ver Aquí está Sí Sí Eshuelos Sorry bro El pipila Pero Te maté ahí Algunos Eshuelos El pipila Y la frase De la noche Es Se le aparece De la noche Por lo de hace rato Está bueno Para ponerlo ahí De meme En la televisión Que no Ahí está Ya está Brodis Ya está Brodis Tenemos Estamos Ahorita Que me sobra Nos quedamos Con A ver 580 Creo que Un mes Lo sacamos Si vamos Con este ritmo Que se me hacen Ok No tengo TP Con el Te lo hacemos Es amigo Mío El pipila Es mi Por aquí Me lo Me lo encontré Perdón Estaba eruptando Entonces Se va a armar Este Pokémon Unai Oh ya se fue Mi combo Ya se fue De hace rato Se fue Después de que Estaba acá todavía Este A ver A ver Solo Bien Loco Es Otra Lo Ya se fue